Muy buenas amantes de la acción y los roguelike Como os mostramos en nuestro primer video gameplay Shadow of the Dead nos va a permitir probar hasta 5 personajes distintos cada uno con su propia jugabilidad A medida que subamos el nivel de la cuenta los desbloquearemos cambiando por completo nuestra forma de encarar los distintos retos que encierran los jefes En este gameplay mostramos como son algunos de ellos e incluso conseguimos desbloquear a la maga, uno de los personajes que más fuerte pegan de todo el juego pero también el más débil físicamente Te dejo sin más con nuestro video gameplay No olvides darle al like para ayudarnos a seguir creciendo y si te gusta lo que ves puedes seguirnos para más videos como este ¡Muchas gracias! ¡Ah! Tiene telecromía ¿Te habéis fijado? ¡Uh! ¡Es roguelike! Vale, así a simple vista esta mujer va muy a pelo Cada uno inflige 24 de daños golpean los enemigos Las cuchillas voladoras giran mientras se desplazan Pero no haces en sigilo durante 4 segundos vuelves a ser visible a atacar Evasión sombría otorga una mayor duración de invencibilidad Vamos a coger estas ¡Oh! Bueno, golpe de la sangre Estas trasladadas a detrás son enemigos Vamos a ir probando un poco de todo Chupi ¿Verdad? Ah, vale, esto usa maná Vale, el cuarto ataque es el último Que antes no los tenía ¡Ay, mira lo que hace! Mira cómo gira ¿Cómo se chulea? Ticutucutu ¡Ping! Ticutucutu ¡Ah! ¡Uff! ¡Ticutucutu! ¡Ah! ¡Uff! Por suerte tengo aquí potis ¿Por qué no hace nada con el botón derecho si lo tengo en... Bueno, pues voy a probarla ahí No está nada mal Ah, mira Ahora puedo utilizar el arco Es la habilidad que cogí Que ahora pueden aparecer de los otros jugadores O sea, transformas a este jugador en otro Y eso lo veo útil ¡Voy! Vale No sé por qué no me lo hace Ah, coño, que Sly No está nada mal esa mierda, eh No ganaría mucho este juego en cooperativo Cooperativo Ah, pero no sé cuánto mucho Pero como todo sé que ganaría No No Me embala el... La gracia, el rollo ese Me ha quitado mucho Me ha quitado mucho ¡Hola! Joder Que sigue Me he vuelto un poco loco de repente, ¿no? No No, el sol se queda conmigo Recuperas una... Al coger maneras, que bien Tienes ocho de energía que van a cargar la habilidad definitiva Al coger una potencia de maneras, que bien Todo es una mierda Hombre, sí, Pepe, para el que mira siempre Que no sé para qué vale el botón izquierdo Porque no me hace nada Lo tengo cargado Pero no me hace nada Bueno, vamos a probar esto Hace un poquito menos de daño Pero... Hay que ir probando, ¿no? Ah, no, si es que es lo mismo, coño Escuché, los voladores giran mientras se desplazan 22, 22 ¿Y? Ah, 24 No está utilizado el daño Venga, ya Ay, que me lo llevo puesto el rollo Lo... Vale... No... Vale, pero aquí abajo no... Ay, mierda Buen bofetón, sí señor No estuvo mal Otro como ese me muero De hecho Qué cojones Soy invisible Y quito mucho más Ah, pero me dan igual A pesar de ser invisible Genial No veía nada Pues me la comí De lleno Venga, rápidamente Les enseño Cómo va el agarrero Qué es lo que falta Para ahora Ah, me dio igual Qué bien Escudo Cuchillo de invencible Te vuelves invencible Durante 0 segundos Utilizar esto Me hace gracia Porque estoy utilizando Una espada de madera Vamos por aquí Mira, una katana Vale Me la llevo Para hacer la tontería que es Quita bastante Genial Genial Catarazos Muerte 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 Lo bueno que tiene este personaje es que tiene una barbaridad de vida encima. Vale. Vale. Ahora ya... Vale, antes me estaba comiendo daño al parar porque llevaba un escudo de madera. Parece que absorben daño. Una cantidad en concreto, eso no lo había fijado. Así que se acabó la vida. Uff. Vale, si tienes más o menos algo de reflejo, los vas parando. Vale, esto hace más daño, mata a dragones, el dragón no aumenta tu salud, pero cada acumulación vale. No me desagrada, sobre todo con los ultios que pega ahora. Le consume... Uff, de verdad coñas, pega ahora. Le consume maná para... A no ser que hagas el parry, que entonces no le consume nada. Oye, yo estoy en cuenta de muchos más cofres. Supongo que eso también será. Ay, Arturito. No lo sé. Ah, mira. Fija el daño y paraliza a los enemigos. Pues no es una mala, eh. Es una pasiva. Y esto me va a dar más daño. Así que bien. Este me va a matar bastante rápido, ya verás. ¡Garga! 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 Boa, que demonioso. ¡Garga! 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 Y ahora este es inmune a stun, creo. Cuando hace esa mierda es inmune a stun. Será más difícil. Mira qué suerte. Es tanta introducción esta sin hacer, ¿no? Más, ¿no? ¿Qué onda está buscando algo en esta foto? Bueno, aquí lo vamos a dejar por esta noche, mañana a ver si probamos el ritual y a ver qué tal está. Así que como siempre, muchas gracias por estar con nosotros y hasta mañana. Chao.